Hay proyectos de infraestructura muy importantes que se están desarrollando fuera de la Ciudad de México, proyectos que sin duda contribuirán al fortalecimiento de la economía regional y local. Es el caso de lo que está pasando allá en Baja California. Tenemos en la línea a la Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Territorial de ese estado. Ella es Karen Postlet Gate, a quien se le damos con mucho gusto. Karen, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por recibirnos. Platícanos, por favor, qué es lo que se está haciendo, por ejemplo, en este cruce fronterizo Otay 2 y tenemos entendido que también se están desarrollando proyectos de movilidad muy importantes para la región. Sí, cómo no. Muchas gracias. Pues yo como titular de la Secretaría de Infraestructura a cargo del gobierno de Jaime Bonilla, hemos estado enfocados en invitar a la iniciativa privada al desarrollo de proyectos que están pendientes en Baja California por desarrollarse. Hemos enfocado nuestro esfuerzo a enfocar la movilidad de Tijuana con el tren interurbano y que es un tren de pasajeros que mejoraría la movilidad de Tijuana. Ya hoy estoy aquí en la Ciudad de México para entregar el paquete a FCC del ganador y ellos evalúen las cuestiones técnicas ferroviarias para poder hacer realidad este tren de pasajeros en una infraestructura que hoy solo utilizamos para mover carga. Y esto viene a coadyuvar con el mejoramiento de los cruces fronterizos. Y como bien mencionas, la Garita de Otay 2, que es la Garita Internacional de la Zona Este de Tijuana, que está proyectada desde largo plazo ya, el presidente avaló darle continuidad a este proyecto. La Garita de Otay 2 está en la compra del derecho de vía para hacer la carretera y unirla con lo que hoy los norteamericanos ya han invertido 500 millones de dólares en la carretera del lado americano y nosotros como México estamos haciéndolo conducente y con la Secretaría de Relaciones Exteriores para hacer realidad el cruce fronterizo que sería el más importante en el país, con una tecnología que garantizaría el cruce por 20 minutos de espera. Como sabes, hoy por hoy hacen hasta cuatro horas de fila para el cruce. Entonces, esto vendría a transformar la movilidad en Tijuana, tanto de carga como de pasajeros. Entonces, son algunos de los proyectos que traemos en Baja California. Otro de ellos es la planta fotovoltaica de generación de energía para el acueducto Río Colorado Tijuana, que también es con recurso privado y estamos en espera que la CRE dé los permisos al licitante ganador para poder hacer realidad ese proyecto. Digamos que esos tres proyectos son vitales para la infraestructura de Baja California. Y haciendo esta coadyuvancia con la iniciativa privada, pues se regeneraría la economía de Baja California, por lo que implica la construcción y su derrama económica. Además de muchos otros proyectos que van dirigidos directamente a atender a la población, a las colonias, a las pavimentaciones, etc. Claro, Karen. Buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. ¿Nos podrías platicar un poco sobre este proyecto del tren interurbano en Tijuana? ¿Qué distancias cubriría y qué parte de esa ciudad estaría comunicándose a través de esta infraestructura? Sí, claro. Bueno, este tren que, como te menciono, hoy mueve carga, está desde la Garita Internacional de Tijuana con San Isidro, que llevaría un aproximado de 30,000 pasajeros desde ese punto hasta la zona este de Tijuana. Termina en 24 kilómetros y se llama la zona Maclovio Rojas. Esa es la primera fase que se desarrollaría, pero esta vía sigue hasta Tecate, solo que por cuestión de costo-beneficio, hoy por hoy solo se justifica hacer esos primeros 27 kilómetros de los sesenta y tantos que tiene la vía completa. Entonces, el licitante ganador ya presentó todos sus documentos y ahorita está en proceso SCP de la revisión para poder hacer realidad la firma del contrato. ¿Quién lo construirá, Karen, este tren? Es un consorcio de CITCO COMEX Group y FMI Project. Oye, Karen, estos proyectos, tanto el tren como el cruce fronterizo TAY y lo que se está haciendo en materia aeroportuaria, por ejemplo, ¿qué impacto van a tener a la luz de la entrada en vigor de este nuevo Tratado de Libre Comercio renovado con Estados Unidos y Canadá? Bueno, es trascendental. Es, de hecho, un acuerdo que ya se tenía para el Tratado de Libre Comercio el de realizar esta garita internacional. Por eso, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha estado puntualmente dándole seguimiento a que este cruce se dé, que se den las cosas que se tienen que hacer. Entre ellas, el proyecto ejecutivo, la compra de derecho de vía, como te mencionaba, que el SAT esté involucrado, aduanas, y el Estado para apujar a que esto se dé en el corto plazo. La fecha de inicio de esta primera piedra, digamos, será en septiembre del 2022 para terminarse en septiembre del 2024. Eso es como está programado. Los americanos ya están haciéndolo conducente, ya está la obra carretera bastante avanzada, y los mexicanos de este lado estamos haciendo lo propio. Karen, platícanos un poco de este cruce. ¿Cuánto mueve de carga y de personas al día entre, pues, California y ustedes, Baja California? El cruce se tiene proyectado que para el 2040, en OTAI 2, mueva 8 mil, perdóname, 8 millones de carga, entre vehículos de carga y de pasajeros. Esos son los datos que se tienen proyectados para hacer ese modelo financiero que ahorita está en desarrollo. Lo está haciendo en Coadyuvancia México con Estados Unidos. Pues, Karen Poslet-Weight, Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Territorial de Baja California, te agradecemos mucho la entrevista. Muy buenas tardes. Al contrario, gracias a ustedes. Que tengan muy buena tarde. Igualmente, muy buen fin de semana.